Soñar no cuesta nada, porque la obra de la revolución es grande. En pilón se cumple el programa de la dinámica demográfica en atención a madres y padres con tres o más hijos. Emotiva fue la entrega de viviendas a seis madres y un padre a cargo de las máximas autoridades del municipio granmense. Es una muestra de que no hay por qué desesperarse, que las cosas llegan cuando se dan las oportunidades, y esta es la oportunidad. En medio de tantas limitaciones económicas, la revolución llega para atender a las familias vulnerables que necesitan vivienda. Emociones, lágrimas y agradecimiento de beneficiados a la obra infinita de la revolución cubana. Muchas gracias por hacer posible el regalo este de la vivienda por mis hijos, por mí. Agradecer mucho al Estado, al gobierno, a Díaz Camero, por habernos dado el derecho de tener bajo un techo para protegerlos de todo. Nos sentimos muy felices, contentos, porque tenemos nuestro nuevo hogar y que allí puedan crecer nuestros hijos. Agradecer a la revolución por la casa que me han regalado para mis niños. Más que agradecido, y bueno, gracias a esta revolución que siempre les ha dicho que nunca dejará desamparado a nadie. Una muestra de los esfuerzos del Estado, porque este programa es un tema recurrente en la agenda de trabajo del Poder Popular, grupos de trabajo comunitario, delegados, seguridad social y otros sectores y organismos del territorio que hacen suya esta sensible tarea. A su vez, refrenda el carácter humanista del país y sus dirigentes. Vilma Vilén Hernández, en directo. Gracias.